A este decimo, en cuento ciudad, de el juego del palo canario, tanto como la presentación de lo que es el palo medio y lo que es el juego de la vida. Es un orgullo para el municipio de Tender el que se celebre este evento en estas instalaciones y más concretamente con la presencia de los dos colegas de la mente tradicional del municipio de Tender como es la escuela de la familia de la maestro Ráquitos Santana y la escuela de la obra. Para comenzar, vamos a dar el paso al presidente de la federación, Canarias, el palo canario y después comenzaremos por cada hora de la escuela, que van a hacer una pequeña exhibición de esta práctica de la deportiva tradicional, Canarias. Muchas gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Gracias.